Hola gente aquí Hagoromo. Hoy les traigo una nueva teoría sobre qué hubiera pasado si era un genio como Minato, aprendía el ira y si ni ocultaba su verdadero poder. Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 1. Naruto Uzumaki no era un chico normal de ninguna manera. Naruto Uzumaki no era tu huérfano común y corriente. Estaba, como todo huérfano, sin padre. Estaba, como todo huérfano, solo. Estaba, como todo huérfano, triste. Sin embargo, no fue, como casi todos los huérfanos, mirado con lástima y bondad. No, Naruto Uzumaki fue mirado con desdén y odio. No tenía idea de por qué, pero toda la población de Konohagakure no Sato parecía odiarlo. Tenía muy pocas personas valiosas, de hecho, las únicas que podía nombrar en la parte superior de su cabeza eran Hiruzen Sarutobi, o como él había apodado a Lokage, Jiji, Aiyame, una niña que ayudó a su padre a administrar una tienda de ramen cercana, y Teuchi, el padre de dicha niña. De hecho, era triste que un niño de su edad, 5 años, fuera odiado por todos. Naruto había aprendido esto temprano en la vida. También fue odiado en el orfanato en el que vivía. Desde que aprendió a caminar solo, la matrona del orfanato comenzó a tratarlo como basura. No se le permitía jugar con los niños de su edad e incluso cuando lograba hablar con ellos, se burlaban de él y le decían, en palabras claras, que un monstruo como él no era bienvenido en su grupo. Se ponía triste y luego se iba. Caminar por las calles del pueblo fue como una prueba de fuego para él. Tuvo que tomar medidas cuidadosas para pasar lo más desapercibido posible. Si lo notaban, un civil lo señalaría y gritaría a los demás. El demonio está aquí. Atrápenlo. Luego corría por su vida, entrando en callejones y callejones, tomando un atajo a través de una tienda, entrando por la puerta principal y saliendo por la trasera, cualquier cosa para escapar de las palizas. Pero era sospechoso que un niño de 4 años pudiera escapar de las turbas. Lo que nadie, incluido Naruto, sabía que Naruto tenía algunas peculiaridades especiales. Naruto tenía una memoria idética, la capacidad de recordar y recordar todo lo que veo escucha una vez, con gran detalle. A Naruto le encantaba leer libros, pero no sabía por qué podía recordar cada página del libro, hasta las palabras exactas. Lo encontró muy útil y lo abusó descaradamente, leyendo todos los libros que le permitían y algo más, sin decírselo a nadie, por supuesto. No le contó esto a nadie, ni siquiera a Jiji, temiendo que si esto salía a la luz, lo golpearían por tener rasgos extraños. Pero también descubrió la desventaja de tener tal habilidad. Un día, cuando huía de una turba, entró accidentalmente en un callejón que tenía un callejón sin salida. No había escapatoria para él ese día. Le dieron puñetazos, patadas en cada parte de su cuerpo, hasta que cayó inconsciente. Cuando despertó, muy misteriosamente, en su habitación del orfanato, curado, estaba muy feliz de no haber muerto. Sin embargo, cuando trató de dormir esa noche, los golpes volvieron con toda su fuerza en forma de pesadillas. Debido a su habilidad, experimentó las palizas hasta el último detalle. No pudo dormir tranquilo durante varias noches. Otra de sus peculiaridades era una especie de habilidad sensorial. Podía sentir el peligro si venía hacia él. Sin embargo, era una especie de habilidad subconsciente, que se activaba sólo cuando estaba en peligro. Pero fue muy útil para esquivar puñetazos y piedras que venían cuando estaba de espaldas. El comportamiento de la aldea en general hacia Naruto hizo que desarrollara una necesidad de atención positiva, pero también una necesidad de evitar a las personas, prefiriendo mantenerse solo. No buscaba activamente la atención, pero se acerraba como una sanguijuela a cualquiera que le diera algún tipo de cariño. Lamentablemente, el número de personas que lo hicieron se podía contar con los dedos de una mano. Esa fue la razón por la que recurrió a los libros. Al menos no lo atacaron abiertamente y le permitieron leerlos. Casi nadie quería asociarse con él, lo que lo llevó a refugiarse en los libros. Se convirtieron en sus mejores amigos, siempre haciéndolo sonreír cuando aprendía algo nuevo. Naruto tuvo que obligarse a sí mismo a aprender a leer y escribir, ya que los maestros del orfanato hicieron lo menos que pudieron para ayudarlo. Simplemente ponían los libros en sus manos y se iban a ayudar a otros niños. Aprendió temprano a no hacer preguntas, recibiendo castigos físicos cada vez que lo hacía. Había leído sobre varios temas, pero lo que más le llamó la atención fue el tema de Okage. Cómo el Okage era el shinobi más poderoso del pueblo y era responsable de la seguridad del pueblo. Leyó cuán poderoso era el Shodai Okage, con su exclusivo Kepkei Genkai, límite de línea de sangre, de Mokuton, la liberación de Malera. Se decía que era el shinobi más poderoso de su tiempo, conocido como shinobi no kami, el dios del shinobi. Ashirama Senju, junto con Madara Uchiha fueron los dos principales fundadores de Konoha. Irónicamente, ambos también eran enemigos acérrimos, y Ashirama tuvo que matar a Madara para proteger la aldea. El nirahime Okage, Tobirama Senju, era el hermano menor de Ashirama. Fue y sigue siendo aclamado como el usuario de su ton, liberación de agua, más poderoso de todos los tiempos. También fue aclamado como el shinobi más rápido de su tiempo, habiendo creado el famoso Irei Shin no Jutsu. Él fue quien inició la academia ninja. A Naruto le tomó simpatía ya que amaba cualquier cosa que estuviera remotamente asociada con la velocidad. El sandaime Okage, iruzen Sarutobi, que era su jiji, era conocido como el profesor, porque podía usar todas las transformaciones de la naturaleza y tenía un conocimiento insuperable de ninjutsu, conociendo todas las técnicas en Konoha, excepto las técnicas del clan. También compartió el título de shinobi no kami con Ashirama, porque en su mejor momento fue el más fuerte de todos los kages. Naruto estaba asombrado de lo poderoso, que era el hombre al que llamaba su jiji. Sarutobi también fue el sensei de los Densetsu no Sanin, los tres ninjas legendarios, que se encontraban entre los shinobi más poderosos del mundo. El yondaime Okage fue quien se convirtió en su favorito al punto que Naruto lo consideraba como su ídolo, aspirando a ser como él. Minato Namikaze, cuando estaba vivo, era considerado el más fuerte de los okages y posiblemente el hombre más peligroso que había adornado el mundo de los shinobi. Conocido como Konoha no Kiroisenko, también fue considerado el shinobi más rápido que jamás haya existido. Era famoso porque llevó el iraisin no jutsu, el jutsu usado por nidaime, a niveles inauditos. Él fue quien terminó por sí solo la tercera gran guerra shinobi, acabando con miliwa shinobi por sí mismo, en la batalla del puente kanabi. Naruto también tomó nota de que el yondaime, sospechosamente se parecería mucho a él si creciera. Naruto comparó sus rasgos físicos, más específicamente los que más se destacaban. Ambos eran rubios, el color del cabello era casi idéntico, con el de Naruto un tono más brillante. Pero los ojos fueron lo que lo tomó por sorpresa. Esos tonos azul celeste eran lo que tenía también, mirándolo en el espejo todos los días. Se volvió aún más sospechoso. Durante una de sus salidas, cuando Sugiji vino a llevarlo al Ichiraku ramen que tanto amaba, le preguntó qué significaba ser okage. Escena retrospectiva el anciano dejó de comer y lo miró, sus ojos lo perforaban como si buscara algo. Luego sonrió y dijo, tal vez deberías preguntarme primero, Naruto-kun, ¿qué significa ser un shinobi? Naruto pareció sorprendido por un momento, pero se recuperó y preguntó, ¿qué significa ser un shinobi? Esta vez, Jiji respondió, ser un shinobi significa resistir. Un shinobi es alguien que puede seguir o guiar a otros a cualquier oscuridad y trabajar juntos para superar esa oscuridad y salir del otro lado. Un shinobi camina hacia el peligro cuando todos los demás está huyendo, eso es porque es el deber de un shinobi mirar a cualquier enemigo y simplemente decir, tráelo. Eso es porque los shinobi existen para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Naruto tenía una mirada de asombro en su rostro. No tenía idea de que Iji fuera tan sabio. Una respuesta como esa cambió por completo la visión de Naruto sobre los shinobi. Al principio, pensó que ser un shinobi solo significaba realizar jutsus geniales y luchar en nombre de tu aldea. No tenía idea de que la respuesta sería tan profunda en significado. Sarutobi miró a Naruto y sonrió mentalmente. Sabía sobre el trato de Naruto por parte de los aldeanos y su deseo de ser okage. Reflexionó, tal vez pueda darle una pequeña idea de lo que significa ser un okage. Naruto se recuperó de su asombro y se quedó mirando su cuenco vacío, sumido en sus pensamientos. Si esto es lo que significaba ser un shinobi, entonces tenía una idea bastante clara de lo que significaba ser un okage. Fue sacado de sus pensamientos cuando Iji dijo, ahora que esa respuesta está fuera del camino, puedo decirte que ser un okage, lo sé Iji. Esas palabras detuvieron a Hiruzen en seco, ladeando la cabeza con curiosidad. ¿Sabes qué, Naruto-kun? Naruto miró hacia arriba, con comprensión y respeto en sus ojos. Hiruzen se conmovió por el respeto que estaba recibiendo de Naruto, pero su curiosidad iba en aumento. Lo que significa ser un okage. Hiruzen lo miró fijamente, pidiéndole en silencio que continuara. Naruto habló, el okage es responsable de todo en este pueblo. Es su responsabilidad proteger a todos aquí y asegurarse de que estén seguros y felices con su pueblo. Él se ocupa de las finanzas de este pueblo, las reglas, el diario. Eventos, todo. Él controla a cada ninja que lleva una diadema de hojas, y básicamente dirige cuando viven y mueren. Este trabajo no es para los débiles de corazón, y solo para alguien que ama profundamente a este pueblo. Al final de su respuesta, estaba mirando fijamente su cuenco. Hiruzen se sorprendió por la comprensión que mostró Naruto de la posición de okage. No tenía idea de que Naruto fuera tan perceptivo y conocedor. Teuchi y Aiyame también habían dejado de trabajar, mirando a la rubia con los ojos muy abiertos junto con el okage. Era simplemente inaudito, un niño de 5 años mostrando una comprensión tan profunda de algo que la mayoría de la gente no entiende hasta mucho más tarde en la vida. Hiruzen se sorprendió tanto que no se dio cuenta de que su mandíbula colgaba un poco. Una percepción y un conocimiento tan profundos a una edad tan temprana, pensó con asombro. Solo una persona había mostrado tal comprensión como esta y él también era 3 años mayor. Itachi Uchiha fue un prodigio entre Kakashi Atake y Menato Namikaze. Es una pena que ahora fuera un ninja desaparecido. Naruto levantó la vista cuando sintió una mano en su hombro. Hiji lo miraba con una expresión extraña, eso es exactamente lo que significa ser okage, Naruto-kun. Una sonrisa desafiante apareció en el rostro de Naruto y declaró, entonces me convertiré en okage algún día, Hiji. Y no cualquier okage. Seré el más fuerte que habrá. Hiruzen soltó una risita, que pronto se convirtió en carcajada. El padre y la hija al otro lado del mostrador también sonreían con cariño. Naruto frunció el ceño, ¿qué? Hablo en serio. Le dolió un poco que Hiji viera su declaración como una broma. Hiruzen pronto se calmó, sonriendo cariñosamente al chico. Recordó a otro Uzumaki que solía decir lo mismo. Pero tenía un fuerte presentimiento de que Naruto tendría razón. Alborotó la cabeza de Naruto, lo sé, Naruto-kun, no tengo dudas de que lo harás. Final de retrospectiva desde ese día, Naruto estudió aún más rigurosamente y también comenzó el entrenamiento físico. De acuerdo, un niño de 4 años como él no podía hacer mucho, pero hizo lo mejor que pudo. Corrió 4 rondas alrededor del pueblo, hizo todos los ejercicios que se le ocurrieron y practicó su kunai y shuriken jutsu. Tomó esas armas colándose en los campos de práctica y recogiéndolas. Para su sorpresa, el arte de lanzar shuriken y kunai le resultó muy natural. Comenzó a lanzar después de tomar un libro sobre armas que se dejan en un campo de entrenamiento. Había negado con la cabeza ante la falta de respeto hacia el libro, pero se lo llevó de todos modos. Solo dos semanas de práctica y estaba lanzando todas las diana. Eso no fue lo único sorprendente. Había descubierto que podía recuperarse muy rápidamente del agotamiento físico y del desgaste de sus músculos. Recordó que se recuperó sorprendentemente rápido después de la golpiza de los aldeanos. Un linaje tal vez. No se detuvo más en ello, sino que lo guardó para más tarde. Pero hoy fue especial. Tan especial que tendría que tomar medidas adicionales para mantenerse a salvo. Porque hoy era su cumpleaños y acababan de echarlo del orfanato. Deambulando por las calles, sospechó lo que sucedería por la noche. Hoy era el día en que los aldeanos celebraban el festival Kyuubi, el día en que Yondai me derrotó al Kyuubi y el día en que sería golpeado a una pulgada de su vida o cazado y posiblemente asesinado. Una epifanía lo golpeó como un rayo y lo hizo detenerse repentinamente en medio de la calle. Yondai me, la derrota de Kyuubi, el trato de los aldeanos, el chico demonio, la evasión del tema por parte de Iji no, no lo haría, Naruto salió corriendo de la calle, serpenteando entre la gente con la gracia de un bailarín experimentado o el agua que fluye. Corrió como si no fuera asunto de nadie, llegando a su lugar favorito, la cabeza del Yondai me, en un tiempo record. Cualquiera que lo viera, tenía flashbacks de otro rubio corriendo como un hombre poseído. Necesito confirmar si es cierto o no, pensó sombríamente, temeroso de lo que encontraría. Se sentó en la cabeza del famoso Okage en una postura meditativa y se inclinó hacia adentro o, más bien, habló hacia adentro. Kyuubi, si estás dentro de mí, quiero conocerte, por favor, durante cinco minutos completos no hubo respuesta y Naruto estaba comenzando a relajarse cuando algo tiró de su mente. Naruto abrió los ojos para encontrarse en un pasillo oscuro. Entrecerró los ojos. ¿Es este mi paisaje mental? Pensó con disgusto mientras caminaba hacia adelante. Siguió caminando unos minutos y dejó de ver algo de luz al final del pasillo. Parecía atraerlo hacia él. Es hora de averiguar que hay al final, con ese pensamiento, caminó de nuevo, deteniéndose solo hasta el final. Era una habitación enorme, tan grande y vasta que era imposible encontrar el techo. Miró a su alrededor, sus ojos vieron piedra negra y nada más. Pero el elefante en la habitación era una gran puerta con barrotes de hierro, con un papel que decía sello. Miró el trozo de papel, con la resignación escrita en sus ojos. Sus ojos azules miraron más allá de la jaula, buscando lo que sabía que estaba en la jaula. Solo estaba esperando que el Kyuubi abriera los ojos. Según lo que había leído, Kyuubi era un ser de puro odio y maldad. Una bestia sin mente capaz de destruir a una escala nunca antes soñada. Pero Naruto se mostró escéptico cuando leyó eso. Él podría llegar a verlo por sí mismo ahora. Un gruñido sonó desde la jaula, enviando una botanada de aire caliente a la cara de Naruto. Naruto se armó de valor, a pesar de la jaula que lo separaba de la bestia interior. Un enorme ojo rojo se abrió, causando que Naruto se tensara. Sus ojos lo miraron, como si lo estuvieran evaluando. Luego, el ojo comenzó a elevarse, lo que provocó que Naruto mirara hacia la forma masiva. El Kyuubi tenía un pelaje anaranjado de aspecto sedoso, con marcas negras alrededor de sus ojos conectadas a sus, curiosamente, orejas de conejo. La parte superior del cuerpo era humanoide, incluidas las manos. La parte inferior del cuerpo era como un zorro, a excepción de las nueve colas largas y oscilantes en la espalda. El fuego era lo más parecido a lo que parecían. Los ojos rojos y rasgados lo miraron de cerca con un toque de malicia. Naruto habló primero. Gracias por responder a mi llamada, Kyuubi, dijo asintiendo. Si Kyuubi estaba sorprendido, no lo demostró. Por dentro, sin embargo, estaba muy sorprendido. Esto no era lo primero que esperaba que dijera su carcelero. Esperaba que lo mirara con miedo, preguntando si realmente era el Kyuubi, siguiendo con la negación de la posibilidad. Esperaba que le diera las gracias. Él respondió, no pienses en eso. Sin embargo, me sorprende que hayas podido resolverlo tan rápido. ¿Por qué no te sorprendes? Preguntó con curiosidad. Naruto se sentó frente a la jaula, lo que sorprendió aún más al gran Bijou. Naruto estaba mostrando que estaba dispuesto a relajarse frente a él. Bueno, lo estaba, al menos por unos momentos. Pero no fue tan difícil de entender. Es fácil crear una teoría plausible una vez que tienes todos los hechos relevantes, dijo, sin romper nunca el contacto visual con el Kyuubi. Kyuubi levantó una enorme ceja, silenciosamente impresionado con su anfitrión. Sus procesos de pensamiento eran muy inteligentes para alguien que solo tenía 5 años. Él también era audaz, lo suficientemente audaz como para mantener contacto visual con él. Tampoco podía sentir ningún miedo del niño. ¿Por qué no me tienes miedo? Le preguntó. Sin un momento de vacilación, Naruto respondió, porque no te entendieron. Esta vez la sorpresa fue visible en el rostro de Kyuubi, a lo que rápidamente siguió la ira. ¿Qué acabas de decir? Elige tus próximas palabras con mucho cuidado, Geruño. Naruto no perdió tiempo en responder, en todos los libros que he leído, te describen como un ser de puro odio. Pero eso es solo un entendimiento unilateral, ¿no es así? Preguntó con una sonrisa triste. Antes de que Kyuubi pudiera responder, Naruto continuó. Los humanos temen lo que no pueden entender. El aspecto más destacado de tu personalidad que han visto es el odio, que, aunque una gran parte de ti, oculta el ser debajo que puede sentir emociones como nosotros. ¿No es cierto, Kyuubi? Kyuubi estaba asombrado por la cantidad de comprensión que mostró su anfitrión hacia él. Tal vez podría, ¿qué quieres? Naruto lo miró con su azul celeste, recordándole a Kyuubi otro conjunto de azules que lo miraban sin miedo antes de sellarlo. Si no te importa, una sonrisa vacilante apareció en el rostro de Naruto, ¿serías mi amigo? Kyuubi estaba realmente estupefacto ante la solicitud. Por primera vez, en siglos de su existencia, alguien le había preguntado si podía ser su amigo. Naruto vio que el Kyuubi estaba sorprendido y para el Kyuubi, si la solicitud de Naruto no fue lo suficientemente sorprendente, quedó totalmente impresionado por lo que Naruto hizo a continuación. Naruto se levantó de su lugar y caminó hacia la jaula. Se acercó y le ofreció una mano para que la tomara. Mi nombre es Naruto Uzumaki, y es un placer conocerte. Kyuubi había abandonado todos los signos de permanecer sereno y miraba boqui abierto a Naruto. Pero se compuso rápidamente y le dio una sonrisa sincera a Naruto. Al ver que Naruto era demasiado pequeño para siquiera agitar su dedo, extendió su uña índice hacia él. Mi nombre es Kurama. Encantado de conocerte también, Naruto. Naruto sonrió, tienes un nombre muy bonito, Kurama. El recién apodado Kurama sonrió, gracias. Significa mucho viniendo de alguien cuyo nombre significa pastel de pescado, Kurama sonrió al final, haciendo intencionalmente el nombre de Naruto para ver si podía irritar al chico. Sin embargo, su éxito fue solo minúsculo. Naruto solo tenía un pequeño sueño fruncido en su rostro, en lugar de la ira infantil en toda regla que Kurama esperaba, en realidad, prefiero el otro significado de mi nombre. Maestro me es mucho mejor que ser comparado con un pastel de pescado, Kurama. Kurama se rió entre dientes, un suave y profundo tono de barítono que encendió un cálido sentimiento dentro de Naruto. Naruto decidió que le gustaba la voz de Kurama. Nadie pensaría en una vorágine cuando te miran, Naruto. Tal vez cuando seas mayor, pero ciertamente no ahora, bromeó Kurama. Naruto se encogió de hombros y luego sus ojos se pusieron serios, haciendo que Kurama hiciera lo mismo. Naruto le preguntó al Bijuu. Kurama, sabes que tengo preguntas, ¿verdad? Kurama asintió, supuse que sí. Sin embargo, esperaba que nos encontráramos cuando fueras significativamente mayor. Debo decir que no esperaba tu llamada. Naruto negó con la cabeza, bueno, si te hace sentir mejor, no esperaba que me metieras en mi mente, dijo, notando distraídamente que no estaba mojado en absoluto, a pesar de estar parado y sentado en el agua. Kurama volvió a su posición anterior, acostado, con la cara apoyada en sus patas barra manos, haré todo lo posible para responder cualquier pregunta que tengas, Naruto, le aseguró. Naruto le dio un asentimiento de gratitud y se sentó también. Está bien, primera pregunta. ¿Por qué mi paisaje mental representa una alcantarilla o una alcantarilla, como quieras llamarlo? Kurama se quedó en silencio por un momento, después de lo cual una sonrisa traviesa apareció en su rostro, exponiendo sus afilados colmillos, sabes lo que dicen sobre las personas cuyas mentes están en la cuneta, ¿verdad? Naruto lo miró en blanco, recordándole a Kurama que Naruto, por inteligente que fuera para su edad, solo tenía 5 años. El rubor avergonzado de Kurama habría sido visible en su rostro si su pelaje no fuera naranja. Se aclaró la garganta en voz alta para evitar la vergüenza. Lo siento, Naruto, pero no tengo idea de por qué tu paisaje mental es una cloaca. Hay una teoría que dice que tu paisaje mental es un reflejo de tu estado mental. Podría haber sido el trauma psicológico que te dieron los aldeanos, pero ¿por qué es particularmente una cloaca? No lo sé, respondió. Naruto absorbió la información como una esponja y después de unos segundos, le preguntó a Kurama. Entonces, tengo un trauma psicológico. Lo sabía. Lo que significa que incluso si cambio la apariencia de mi paisaje mental a otra cosa, siempre habrá algo que represente el trauma, ¿verdad? Kurama inclinó la cabeza en acuerdo, sonriendo un poco, así es. Sin embargo, tengo que decir que es bueno hablar con alguien que es inteligente. Los ojos de Naruto se iluminaron visiblemente ante el elogio, dándole una gran sonrisa a su nuevo amigo. Kurama notó con algo de diversión que la sonrisa se parecía mucho a la suya y a una pelirroja. Naruto se puso de pie de un salto, tu respuesta me acaba de confirmar algo, Kurama. Sus ojos tenían una mezcla de emoción y determinación, como si estuviera a punto de hacer algo nuevo. Naruto cerró los ojos y juntó las manos, con la cara arrugada por la concentración. Kurama lo observó en silencio, preguntándose qué estaba a punto de hacer su anfitrión. Naruto abrió los ojos de golpe después de unos minutos, habiendo imaginado lo que estaba a punto de hacer. Con un grito de Ja. Golpeó su mano derecha contra el suelo. Lo que sucedió a continuación lo dejó completamente alucinado. Una ola de energía explotó de Naruto en todas las direcciones, iluminando completamente el paisaje mental y casi cegando a Kurama. ¿Fue chakra lo que explotó de él? ¿Cómo es eso posible cuando ni siquiera lo ha desbloqueado todavía? Ese pulso de chakra destrozó por completo todo con lo que entró en contacto. Naruto posiblemente haya destruido su propia mente. Fueron los pensamientos que pasaron por la cabeza de Kurama. Sin embargo, cuando abrió los ojos, quedó estupefacto hasta un grado que no creía posible. Sus ojos estaban muy abiertos, su mandíbula colgaba, haciéndolo parecer bastante cómico. Un hermoso valle saludó sus ojos. Terrenos que eran exuberantes y un tono de verde que parecía celestial, arroyos con agua más clara que nunca había visto. La hierba se sentía suave bajo sus extremidades y había un enorme roble con una sombra que lo hacía ideal para las siestas. La jaula a su alrededor había desaparecido, en su lugar fue reemplazada por un collar que tenía el mismo papel de antes con el kanji para sello escrito en él. Miró a Naruto con asombro. Este niño era un paquete de una sorpresa tras otra. Naruto se levantó de su posición, sin verse peor por el desgaste. Sonrió satisfactoriamente, esto es mucho mejor que antes. ¿No estás de acuerdo, Kurama? Preguntó, girándose hacia él. Kurama sonreía como si fuera el ser más feliz de la tierra. Nadie había hecho nunca nada por él, y Naruto, que acababa de conocerlo, ya había hecho mucho por él. Kurama miró a Naruto con gratitud en sus ojos, gracias, Naruto. No tienes idea de cuánto significa esto para mí. Naruto simplemente negó con la cabeza, no te preocupes por eso. Somos amigos, ¿verdad? Kurama asintió, sintiendo emoción por mucho tiempo, queriendo explorar lo que Naruto había creado para él. Estaba a punto de irse cuando la voz de Naruto lo detuvo, a medio paso. Sin embargo, parece extraño que no haya presencia de un cuerpo celeste en el cielo. Lo había imaginado como afuera, reflexionó, con el ceño fruncido en su rostro de cinco años que le habría valido tantos chillidos de kawaii. De chicas Kurama también se preguntó cuál podría ser la razón, y rápidamente lo descubrió. Levantó la vista pensando, tal vez sea por el sello, murmuró. Naruto lo miró, la confusión escrita claramente en su rostro, ¿qué quieres decir? Kurama miró a Naruto, el sello que me mantiene dentro de ti, Naruto. Si solo fueras tú, habrías tenido control absoluto sobre tu paisaje mental. Pero como también estoy aquí, el control se divide por igual. Sin embargo, el control de mi lado está restringida por este sello. La ausencia del solo de la luna que imaginaste podría significar que este lugar está aislado de mis sentidos. En términos más sencillos, el mundo exterior, explicó. Naruto procesó la respuesta de Kurama. Si el sello estaba restringiendo la actividad de Kurama, ¿qué propones que debería hacer, Kurama? Kurama puso su mano debajo de su barbilla. Solo podía haber una forma de evitar esto, y si Naruto se equivocaba, podría significar problemas para ambos. Pero haría todo lo posible para que eso no sucediera. Tendrías que arrancar un trozo de papel muy pequeño en mi cuello. Déjame el resto a mí, le aseguró Kurama. Cuando Naruto pareció durar un poco, Kurama le dijo. No te preocupes, Naruto. Tú puedes hacerlo. Si algo sale mal, yo me encargaré de eso. La tranquilidad borró cualquier duda del rostro de Naruto y rápidamente se acercó al cuello de Kurama, asegurándose de romper solo el trozo de papel más pequeño. Kurama asintió con satisfacción y aprobación. Podía sentir que un poco de control volvía a él. Solo un chasquido de sus dedos y un sol apareció en el cielo, iluminando el valle, haciéndolo aún más hermoso. Naruto sonrió ante la vista, pero se desvaneció al ver una cueva a la que instintivamente sabía que no debía acercarse. Se volvió hacia Kurama, quien tenía una expresión de curiosidad en su rostro, Naruto, ¿qué fue esa ola de energía que explotó de ti antes? ¿Y cómo supiste cómo cambiar tu paisaje mental? Naruto le dio una mirada inocente, es mi mente, Kurama. Puedo hacer que cualquier cosa suceda aquí. En cuanto a la onda de energía, su expresión se volvió tímida y se frotó la parte posterior de la cabeza, recordándole a la madre del niño que tenía el mismo hábito, simplemente parecía más genial que simplemente cambiar el entorno en un abrir y cerrar de ojos. Esta vez fue Kurama quien lo miró en blanco. Una gota de sudor apareció en un lado de su cabeza ante la risa tímida de su anfitrión. Negó con la cabeza, parecía que a Naruto le gustaba ser un sabelotodo dramático. Se concentró y asintió satisfecho. Ahora podía sentir las firmas de chakra de casi todo el pueblo. Una vez que Naruto abriera los ojos, Kurama también podría ver. Sin embargo, tienes mi agradecimiento. Permíteme pagarte con algo que será muy útil una vez que te conviertas en un shinobi, sonrió Kurama, levantando una uña y tocando suavemente la frente de Naruto. La uña brilló por un momento y luego se desvaneció. Naruto levantó una ceja, ¿qué fue eso? Kurama sonrió misteriosamente, ¿por qué no lo descubres tú mismo? Puedo sentir varias firmas de chakra acercándose a ti. Es hora de que abras los ojos, Naruto. Naruto asintió y se giró para irse, pero se congeló. Lentamente se dio la vuelta y sonrió avergonzado, ¿cómo me voy? Kurama tuvo que reprimir el impulso de darle una palmada en la cara. Parecía que Naruto tenía sus momentos de estupidez de vez en cuando, solo salta al agua, pastel de pescado, dijo exasperado. Naruto frunció el ceño ante el pastel de pescado, pero asintió y con un salto que era imposible para cualquier niño de su edad, saltó al agua. Kurama negó con la cabeza, divertido. Fue solo porque Naruto estaba en su propia mente que pudo hacerlo. Tal vez debería haberle dicho que podía salir con solo un pensamiento, reflexionó. Luego eliminó ese pensamiento de inmediato, no, es demasiado divertido meterse con él. XXXXXXX Naruto abrió los ojos lentamente, sin prisa. Estaba pensando en qué regalo le dio Kurama cuando lo sintió. Como algo, nadie venía en su dirección. Lentamente giró la cabeza, palideciendo ante la vista. Decenas de personas, cuchillos, garrotes, palancas en la mano, expresiones de emoción en sus rostros, gritando. Hoy es el día que morirás, demonio. Terminaremos lo que el Daime comenzó y lo vengaremos. La expresión de Naruto se había vuelto completamente horrorizada. Solo había una forma de salir del monumento sin caer al suelo. Corre más rápido y supera a la mafia. No perdió el tiempo. Se puso de pie de un salto e inmediatamente comenzó a correr en dirección perpendicular a la multitud. Como había estado corriendo regularmente durante un año, había desarrollado una velocidad y resistencia bastante buenas. Su plan era tomar un amplio arco alrededor de la mafia y tan pronto como estuviera detrás de él, colarse rápidamente en las calles donde podría perderlos. Se adentró en el bosque, la multitud lo seguía de cerca. Cuando comenzó a trazar un arco alrededor de la multitud, se le erizaron los pelos de la nuca, una clara señal de peligro. Sin embargo, a diferencia de antes, cuando solo podía detectar peligro, esta vez podía sentir la dirección de donde venía el ama. Naruto era un niño imaginativo. De donde había desarrollado su imaginación, nadie lo sabía. Pero había una cosa en su imaginación que incluso él sabía que no era normal. Su cuerpo tenía la habilidad más antinatural y peculiar de seguir las órdenes de su mente al pie de la letra. Tan pronto como sintió que los cuchillos se dirigían hacia él, pensó en un solo escenario de escape, y su cuerpo lo siguió como lo hizo. Antes varias veces, pero no en un escenario de vida o muerte. Saltó, con el cuerpo en el aire, girando como un destornillador, los cuchillos pasando por debajo de él, fallando por solo unos centímetros. Rodó por el suelo para suavizar su aterrizaje y siguió corriendo, logrando que la multitud lo dejara atrás y el camino frente a él. Se las arregló para llegar a las calles, donde a propósito eligió la calle del mercado donde podría perderlos. Sabía que los civiles no podían hacer los trucos que él podía. Saltó limpiamente sobre varios carros sin perder impulso, aumentando cada vez más la distancia entre él y la multitud. Giró a la izquierda en una intersección y saltó una pared, colgándose del otro lado hasta que estuvo seguro de que los sonidos de la multitud se desvanecieron. Saltó de nuevo a la carretera. Se tomó un momento para recuperar el aliento. Si no se equivocaba, había corrido a toda velocidad cerca de tres millas. Impresionante para un niño de cinco años, la voz familiar de Kurama sonaba en su cabeza. Naruto pareció sorprendido por un momento, pero luego negó con la cabeza. Probablemente fue por el cambio que le había hecho al sello. También lo atribuyó a la adrenalina por haber corrido tan lejos y tan rápido. Eso fue mucho más difícil de lo que había imaginado, pero culpó a su ropa. Un mono naranja sobresalía como un pulgar dolorido entre las masas. Era como si se hubiera pegado un papel detrás de la espalda diciendo, mátame. El cabello rubio tampoco ayudaba. Pero, de nuevo, no tenía nada más que ponerse. Los cuidadores del orfanato se veían muy satisfechos cuando le dieron el mono. Probablemente querían que lo vieran en caso de que intentara esconderse de una multitud. Lástima que lo subestimaron. Estaba tan sumido en sus cavilaciones que no se dio cuenta de que había entrado en un área de Konoha, nadie había dado un paseo por al menos cinco años. Miró cuando vio que estaba parado frente a las puertas de una hermosa mansión. Naruto, abre las puertas de la mansión. Exploremos, la voz emocionada de Kurama sonaba en su cabeza. Naruto negó con la cabeza, sería un idiota si siquiera tocara la puerta. ¿No ves todos los sellos grabados en él? Kurama insistió, hazlo. ¿Quién sabe, puede que te lleves una sorpresa? Naruto frunció el ceño ante el comportamiento del zorro, pero siguió su consejo de todos modos. Puso su mano sobre el sello de la puerta y cerró los ojos, como si esperara a que lo volaran por los aires. No notó que los sellos brillaban levemente. Abrió los ojos cuando no pasó nada. Tentativamente, empujó la puerta y, para su sorpresa, se abrió con facilidad. Los sellos deben estar funcionando mal si un extraño como yo pudo entrar aquí, pensó. La mansión era hermosa. Era una mansión tradicional de dos pisos, rodeada de exuberantes jardines verdes. Incluso había un pequeño estanque con agua clara frente a la casa. Quienquiera que sea esta casa debe ser increíblemente rico, pensó con asombro. El dinero era algo que rara vez estaba disponible para él. Decidió no insistir más en ello. Mientras se acercaba a la puerta principal, comenzó a pensar que era una mala idea venir aquí. ¿Y si alguien lo viera? ¿Y si accidentalmente activó una trampa? Giró con cautela el pomo de la puerta y oyó que se abría. Abrió la puerta por completo, viéndola a la oscura con un sofá y sillas cómodas. Encendió la luz, sorprendido de que aún fluyera electricidad en los circuitos de la casa. Pero todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. El dueño se fue hace mucho tiempo, ¿pero por qué? Se preguntó. Cuando se volvió en dirección a la chimenea, se detuvo en seco ante lo que vio. Lo primero que llamó su atención fue el kunai de forma única incrustado en una losa de piedra colocada encima de la chimenea. Todo shinobi o futuro shinobi que se precie reconocería el kunai de tres puntas. Era el kunai de Yondaime. Ahora sabía que esta casa pertenecía al difunto Okage. Tonterías. Acababa de irrumpir en la casa de Yondaime. Doble mierda. Estaba a punto de darse la vuelta cuando la voz de Kurama sonó en su cabeza, ¿qué es eso? Se dio la vuelta de nuevo, viendo el retrato sobre la chimenea por primera vez. Era Minato Namikaze, ataviado con el uniforme completo de Okage, junto con una hermosa pelirroja que vestía una blusa sin mangas con cuello alto debajo de un vestido largo y holgado con una muñequera en la muñeca izquierda y sandalias shinobi estándar. Un bulto de tamaño mediano en su estómago le hizo darse cuenta de que estaba embarazada. Pero eso no fue lo que le llamó la atención. La pelirroja agitaba el signo de la paz, con una sonrisa muy familiar. El mismo que usaba cada vez que afloraban sus tendencias traviesas o cuando estaba realmente feliz. Su cara también era muy similar a la de él. Sus exquisitos ojos violetas tenían la misma forma que los ojos de él. Con un sobresalto, las piezas de un rompecabezas que nunca podría resolver se acomodaron, formando una respuesta largamente buscada. Cabello rubio, ojos azul celeste, la sonrisa familiar, rostro de la misma forma, ojos de forma idéntica acababa de averiguar la identidad de sus padres. Felicidades, chico. Finalmente los encontraste, la suave voz de Kurama fue más suave esta vez. Naruto se paró frente a la chimenea, con los ojos pegados al retrato, una tormenta de emociones rugiendo dentro de él. No sabía qué sentir. Si estar feliz de que finalmente haya descubierto quiénes son sus padres, o fueron, pensó con amargura. O si sentirse herido porque su jiji le ocultó la identidad de sus padres, o si sentirse furioso por el trato de la aldea. Sus manos estaban tan apretadas que sus nudillos se pusieron blancos. Kurama lo consoló, está bien sentirse así, Naruto. Cualquiera que hubiera estado en tu lugar habría sentido lo mismo. Naruto finalmente se sentó en posición india, la energía abandonando sus piernas. Trató de pensar en algo, pero los pensamientos lo evadían, solo la imagen de sus padres situada en su mente. Finalmente estaba con sus padres, pero al mismo tiempo, no lo estaba. Las lágrimas finalmente cayeron de sus ojos por contenerlas durante tanto tiempo. Lloró durante mucho tiempo, finalmente dejando que sus emociones tuvieran una salida. Por primera vez en su vida, sintió que estaba solo en todo el mundo. Sollozando, preguntó dentro de su cabeza, Kurama, ¿sabías sobre esto? Kurama permaneció en silencio por unos momentos, que fueron suficientes para que Naruto dedujera que lo sabía. Kurama lo sabía, y todavía no se lo dijo. Lo sabía, Naruto. Después de todo, compartiste el mismo espacio conmigo durante nueve meses dentro de tu madre, respondió el zorro en voz baja. Naruto lloró aún más después de escuchar esto. Era como una tormenta completamente nueva, chocando con la tormenta que ya estaba rugiendo dentro de él. Por un lado, estaba feliz de que él y Kurama estuvieran juntos incluso antes de venir a este mundo. Por otro lado, se sintió traicionado de que Kurama le ocultara algo así. Estaba demasiado emocionado para dar sentido a la declaración de Kurama en este momento. Se sentía realmente solo. Después de que finalmente dejó de llorar, se levantó demasiado cansado para explorar la casa en este momento. Demonios, estaba demasiado cansado para siquiera formar un pensamiento coherente. De alguna manera, subió las escaleras, abrió la primera puerta que estaba frente a él y cayó sobre la cama, dormido antes incluso de golpear el suave colchón. XXXXX y Rucen estaba entrando en pánico. Sabía cuál era el día, y había querido salir de esta oficina para pasar tiempo con su nieto sustituto. Pero el destino parecía tener otros planes para él, ya que en lugar de tener la cantidad normal, tres pilas de papeleo frente a él, estaba literalmente enterrado en el papeleo. Asignó a dos de sus ambú, loro y buey, para vigilar a Naruto. Lamentablemente, no sabía y no sabía que los dos ambú, estaban firmemente en contra del chico demonio. No sabía que ellos fueron los que le dieron a la mafia las direcciones de donde estaba Naruto en la noche. Fue sólo cuando vinieron a informar que descubrió la verdad. Los dos ambú aparecieron en su oficina y se arrodillaron frente a él. Reporte. El ordenó. Parro fue el primero en hablar, perdimos al de Boy, o Kagesama. Porque hoy es el festival Kyuubi, la multitud era espesa y ahí es donde lo perdimos. Desafortunadamente para los dos, Hiruzen no les creyó ni por un segundo. Si no fuera por la seriedad que demandaba la situación, se habría reído a carcajadas de que un niño de cinco años pudiera perderlos en una multitud. Los ambú fueron entrenados específicamente para tales escenarios. En segundo lugar, atrapó ambos deslices de lengua. Demonio y no era tan difícil de deducir. Hiruzen rara vez sentía ira. De hecho, rara vez encontró la razón para enojarse. Incluso Danzo sólo pudo sacar una pequeña cantidad de irritación de él. Pero en este momento, estaba más que irritado. No, estaba francamente furioso. Todos los ambú en la sala lo sintieron. La ridícula cantidad de intención asesina que venía del ocaje. Mierda, pensaron ambos ambú. Gato, oso. Él gritó. En un instante, los dos ambú estaban arrodillados frente al ocaje, justo detrás del loro y el buey. ¿Órdenes, ocaje-sama? Hiruzen gritó. Llévate a estos dos a Ibuki. Dile que no se guarde nada y averigüe qué estaban haciendo esta noche. Además, dile a Inoichi que quiero conocer cada rostro que estaba allí en la multitud. Hola, ocaje-sama. Los dos ambú atraparon instantáneamente a los ambú traidores y rápidamente se apagaron. Ahora que estaba algo tranquilo, volvió el pánico anterior. ¿Dónde estaba Naruto? ¿Estaba herido? Peor aún, ¿estaba muerto? ¿Estaba siquiera en el pueblo? Sacó su bola que usaba para vigilar el pueblo de vez en cuando. Principalmente, lo usó para asegurarse de que Naruto estuviera bien o no. Canalizó su chakra a través de la pelota, buscando a Naruto. Sin embargo, se quedó anonadado cuando no surgió nada. Repitió su búsqueda dos veces más, solo para estar seguro. El resultado siguió siendo el mismo. No le gustaba a dónde iba esto. Había una gran posibilidad de que Naruto estuviera fuera de los muros de la aldea. Perro, tigre. Llamó. En un instante, los dos mencionados estaban ante él. Rastrealo, pase lo que pase. Incluso busca fuera de la aldea si es necesario. Hola, ocaje-sama. Se apagaron. Hiruzen se sentó con un profundo suspiro. Estaba mentalmente exhausto por el papeleo que había estado haciendo todo el maldito día y luego esto. ¿Dónde estás, Naruto-kun? Decidió dormir en su oficina y esperar a que regresaran e informaran, confiando en su ambu. XXXXX los rayos del sol asomaban entre las cortinas, cayendo directamente sobre el rostro de Naruto. Atuerido, abrió los ojos. Aunque durmió plácidamente anoche, estaba mental y emocionalmente exhausto. Este tipo de agotamiento era nuevo para él, nunca antes lo había experimentado. Al principio, no tenía idea de dónde estaba, pero luego los recuerdos de la noche anterior volvieron a él. Luchó con saña por contener las lágrimas que amenazaban con volver a salir. No. No volveré a llorar. Hice suficiente de eso anoche. Se recordó a sí mismo. Era hora, decidió, de pensar en esto lógicamente. Lo primero es lo primero, los rituales matutinos. Se levantó de la cama y se dirigió al baño. Sorprendentemente, estaba muy limpio y sin polvo, en comparación con el resto de la casa. Raro, pensó antes de cerrar la puerta. En segundo lugar, necesitaba salir de aquí y encontrarse con su jiji. No tenía ningún deseo de conocer a ese hombre ahora, pero el hombre lo había cuidado como si fuera suyo. Él estaba ahí para él cuando nadie lo estaba. Probablemente estaba muy preocupado. Aunque se moría por explorar la casa, era mejor no preocupar aún más al anciano. Además, cuanto más rápido terminara con esto, más rápido podría regresar aquí para explorar. Además, quién sabe, tal vez sus padres le dejaron algo. Tan pronto como cerró la puerta detrás de él, se sorprendió al ver que los sellos de la puerta brillaban un poco antes de que la puerta se cerrara sola. No estaban funcionando mal. Las focas reconocieron mi chakra, por eso pude entrar. Pensó con asombro. Había leído que el Yondaime era considerado un maestro de focas del más alto calibre, pero verlo con sus propios ojos era completamente diferente. Sentir su firma de chakra cuando ni siquiera había desbloqueado su chakra. Su padre era increíble. Eso decidió por él. Si su padre pudo hacer Fuinjutsu así, él también lo hará. Y sería mejor que él. Luego se volvió para irse, cuando un pensamiento lo golpeó. Estaba a punto de insistir en eso, pero se sacudió bruscamente. No tengo tiempo. Tengo que conocer a Jiji. Con eso, salió corriendo del área, ganando velocidad cuando se dio cuenta de que estaba bastante lejos de la torre Okage. En el camino, mentalmente le dio un codazo a su amigo. Oye, Kurama. ¿Estás despierto ahora mismo? Durante unos segundos no escuchó nada, luego escuchó un bostezo en su cabeza, casi obligándolo a hacer lo mismo antes de aplastar brutalmente el impulso. ¿Qué pasa, Naruto? Naruto vaciló en su carrera, casi cayendo de bruces. No pudo evitar la sonrisa que apareció en su rostro. Escuchar a Kurama, un antiguo demonio, usar la jerga que usan los niños de su edad fue divertidísimo. Un pensamiento extraviado de la conversación de anoche con Kurama. Sobre anoche, ¿qué quisiste decir cuando dijiste que compartimos el mismo espacio durante nueve meses dentro de mi madre? Preguntó con curiosidad, poniéndose serio una vez más. Kurama respondió. Quise decir lo que dije, Naruto. Eres lo suficientemente inteligente como para averiguar la respuesta a tu pregunta. La expresión de Naruto se volvió sombría ante eso. Significaba que él y su madre eran exactamente iguales, anfitriones del Kyuubi no Kitsune. ¿Pero por qué su madre? Hinchuriki, Kurama interrumpió sus pensamientos. ¿Naruto parpadeó ante eso, ¿qué? Kurama explicó. Hinchuriki es el término que estás buscando. Significa poder del sacrificio humano. Son humanos que tienen una bestia con cola sellada dentro de ellos. Naruto no vaciló ni por un segundo después de esta revelación. Estaba casi a mitad de camino de la torre, lo que significa que podría aprender un poco más. Entiendo lo que quieres decir. Lo que no entiendo es por qué mi madre fue Hinchuriki antes que yo. Además, ¿cómo se llama mi madre? ¿Por qué me convirtieron en uno? Las preguntas venían una tras otra como el agua de un grifo abierto. Kurama levantó las cejas ante la avalancha de preguntas, vaya, vaya. Cálmate, Naruto. Debe comprender que no puedo responder a todas sus preguntas. Naruto estaba un poco molesto por eso, ¿por qué no? Kurama simplemente se encogió de hombros ante eso, actuando como si ni siquiera notara la ira de Naruto, porque hay un anciano que puede responder estas preguntas mejor que yo. Naruto se calmó con eso. Kurama tenía razón. Él no tuvo nada que ver con quién fue sellado. Hinchuriki era el ocaje, él era quien probablemente sabía más sobre estos asuntos. Otro pensamiento lo golpeó, pero la torre estaba ahora a su vista. ¿Será mejor que lo hagas rápido? Pensó. Hola Kurama. ¿Qué fue lo que me diste anoche como regalo? Pregunto. Podía ver a Kurama sonreír en su paisaje mental, me sorprende que pudieras captar eso. El hecho de que lo hayas usado sin querer es aún más impresionante. Naruto frunció el ceño un poco, deja de andarte por las ramas, Kurama. Solo dime. Sin embargo, Kurama no se movió, no me digas que no puedes resolverlo, Naruto. Puede que no lo sepas, pero puedo sentir lo cerca que estás de averiguarlo. Naruto se estaba irritando lentamente con el juego de acertijos que Kurama estaba arrastrando deliberadamente. Estaba a punto de hacerle una cicatriz mental para recordar cuando de repente se dio cuenta. De hecho, había sentido que la multitud se acercaba. ¿Tú, de verdad me diste una habilidad sensorial? Kurama se encogió de hombros. Naruto gritó mentalmente, muchas gracias, Kurama. En segundo lugar, su tono se volvió amenazador, causando que Kurama levantara una ceja, esto es por molestarme con acertijos. Con eso, convirtió todo su paisaje mental en naranja. Atesoraría el grito de horror de Kurama para siempre. Llegó a la torre Okage, jadeando ligeramente. De pie frente a la torre, sintió un poco de ansiedad arrastrándose dentro de él. Miró al cielo, ¿qué hora es, Kurama? Observando la posición del sol, deberían ser alrededor de las 6 de la mañana, dedujo. Naruto se cuestionó ociosamente a sí mismo. ¿Hiji estaría despierto a esta hora? Sacudió la cabeza. Él no retrocedería ahora. Se armó de valor y entró en la torre. Al no ver a casi nadie en los pasillos, casi se dio la vuelta, pero resueltamente pensó para sí mismo que lo esperaría. Llegó frente a la oficina del Okage. Viendo la ausencia de la secretaría que sabía que debía estar aquí, se sentó en el banco fuera de la oficina. Esta era su primera vez en la torre Okage, por lo que decidió mirar alrededor. Pero no había mucho que buscar, todas las cosas importantes deben estar en algún lugar donde solo las personas autorizadas puedan acceder a ellas, asumió. Suspirando, cerró los ojos, imaginando que podía hablar con Kurama sobre sus habilidades sensoriales recién adquiridas. Kurama, ¿cómo pude sentir a la multitud antes si ni siquiera he desbloqueado mi chakra? Kurama lo pensó un poco y luego respondió. No tenía nada más que hacer de todos modos, buena observación, Naruto. Es simple. Era una habilidad recién despertada. Naturalmente, requeriría tiempo antes de estabilizarse. Pero antes de que eso suceda, es inestable por un tiempo. Fue en ese periodo de tiempo que podía sentir a la mafia. Si lo probaras ahora, no podrás usarlo, explicó, manteniéndolo simple para que Naruto pudiera entenderlo. Después de escuchar la explicación de Kurama, Naruto concluyó que la habilidad que Kurama le había dado era una habilidad dependiente del chakra. Solo podía usarlo mientras infundiera chakra, eso también, de una manera específica para que pudiera sentir. Maldita sea, eso significa que primero tengo que desbloquear mi chakra, hizo un puchero. Kurama volvió a hablar, antes de que lo olvide, también hice algo más. La capacidad de sensor no fue lo único que te di. Naruto levantó una ceja confundido. Ahora que lo pensaba, no muchos niños de su edad podrían hacer eso, ¿qué quieres decir? Kurama amplió su declaración. También modifiqué tu capacidad para sentir el peligro. Naruto asintió, me di cuenta de eso. La sonrisa de Kurama se volvió astuta. Entonces también notaste que cuando tu sentido del peligro se activó, tu entorno pareció disminuir la velocidad. Naruto se congeló. ¿Eso realmente sucedió? Pensó en los eventos de la noche anterior, específicamente cuando evitó los cuchillos que estaban a punto de atravesarlo. Si recordaba haber visto venir los cuchillos en una especie de cámara lenta. Maldita sea, silbó mentalmente. Mierda, tienes razón. Yo recuerdo eso. ¿Cómo es eso posible de todos modos? Esta habilidad sería tan útil en el futuro. Kurama se encogió de hombros, era mi manera de decir gracias por lo que hiciste por mí anoche, Naruto. Naruto deliberó sobre si tratar de desbloquear su chakra en este momento o esperar para ingresar a la academia y luego desbloquearlo. Estaba tan sumido en sus pensamientos que no notó que el Okage venía hacia él. XXXXX y Uzen tuvo una noche inquieta. La preocupación del anciano Okage aumentó cuando perro y tigre regresaron después de una búsqueda que duró cuatro horas. Informaron que buscaron en todos los rincones de la aldea, en todos los lugares posibles donde podría estar Naruto, pero no encontraron nada. Hiruzen los había despedido y regresado a su casa, pasando una noche preocupante y sin dormir. Cuando se levantó por la mañana, su primer pensamiento fue si Naruto estaba vivo o no. Inmediatamente se levantó, sacudiéndose la somnolencia matinal como un veterano aguerrido. Rápidamente se vistió y usó el parpadeo del cuerpo para llegar a la torre Okage. Rápidamente subió las escaleras que conducían a su oficina, con la intención de reanudar la búsqueda de Naruto lo antes posible. Sin embargo, se congeló en seco cuando vio un mono naranja familiar vestido con un niño, en lo profundo de sus pensamientos, lo cual no era inusual para él. Naruto. Su exclamación estaba llena de alivio y felicidad. Naruto miró hacia arriba, e Hiruzen supo que algo andaba mal cuando, en lugar de ver la habitual sonrisa desgarradora, fue recibido con una pequeña sonrisa llena de, tristeza. Sin embargo, agarró al niño en un abrazo de oso, que Naruto no dudó en corresponder. ¿Estás bien, Naruto-kun? ¿Dónde estuviste anoche? Las preguntas brotaron como agua saliendo de una presa. Se sentía mucho más liviano que anoche. Naruto le dio una pequeña sonrisa y dijo, algo jiji, y en cuanto a la segunda pregunta, necesito hablar contigo en privado. Aliviado pero con una confusión cada vez mayor, hizo pasar al chico a su oficina. Los agudos ojos de Naruto escanearon la oficina, buscando lugares donde los shinobi pudieran estar escondidos. El Okage no puede estar sin guardaespaldas, después de todo. Las cuatro esquinas superiores de la habitación, ahí es donde están ocultas, proporcionó Kurama amablemente. Naruto le dio un asentimiento de agradecimiento y luego dirigió su atención al anciano Okage. Entonces, Naruto-kun, ¿de qué querías hablar? Naruto debatió si decirle al anciano que hiciera que su ambu se fuera, pero decidió matar dos pájaros de un tiro. Sé quiénes son mis padres. Esa simple declaración cambió toda la atmósfera de la oficina. Hiruzen se tensó y también lo hizo el ambu en la oficina. Para aquellos que eran inteligentes, era bastante fácil deducir de quien era hijo Naruto Uzumaki. Por suerte o por desgracia, eran muy pocos. Sin embargo, el archivo de Naruto en sí estaba clasificado, y nadie más que el Okage tenía acceso. Descubrir que Naruto sabía algo que solo el Okage tenía derecho a saber fue muy inesperado. Hiruzen no perdió tiempo, agitando sellos manuales. El ambu reconoció la orden de dejarlos solos. Desaparecieron y Hiruzen activó los sellos de privacidad en la oficina. Prestó toda su atención a Naruto, y quiénes eran ellos. Naruto estaba desconcertado por la cautela en los ojos del anciano, pero se armó de valor y respondió. El Yondaime Okage y su esposa. Hiruzen cerró los ojos con aceptación y resignación. Siempre supo que Naruto se enteraría, pero nunca esperó que fuera tan pronto. Los abrió para encontrarse en el extremo receptor de la mirada acusadora de Naruto, ¿por qué fingiste que no sabías, jiji? Hiruzen apenas se contuvo de estremecerse. Dio un suspiro, ¿quién te lo dijo? Naruto respondió rápidamente. Lo descubrí yo mismo. ¿Cómo? La curiosidad lo estaba matando. Tenía que saber si había alguien por ahí manejando información tan peligrosa. Naruto contó los eventos de la noche anterior y al final de su explicación, Hiruzen se sintió aliviado y curioso. Aliviado porque estaba contento de que nadie además de Naruto y él supieran la identidad de sus curioso porque nunca supo que Minato había encontrado una manera de esconderse de su bola de espionaje. Tanto él como Naruto se sentaron en silencio por un rato. Naruto fue el primero en romperlo, con voz herida, jiji, ¿por qué no me lo dijiste? Hiruzen respondió, cansancio coloreando su tono, Naruto, tienes que entender que tu padre tenía muchos enemigos. No podía arriesgarme a que no lo dijeras accidentalmente. La ira finalmente llenó a Naruto, tienes idea de lo desesperado que estaba por obtener respuestas. Susurró, pero la ira en su voz era tan clara como el cielo. La culpa golpeó al ocaje con la fuerza del puño de Gai. Honestamente, no podía relacionarse con la situación de Naruto. ¿Sabes? La voz de Naruto era un poco más fuerte esta vez, ¿cómo me rompió no saber la identidad de mis propios padres? Estaba gritando al final. Tengo derecho a esa información más que cualquier otra persona en el mundo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Naruto ahora. El mismo Hiruzen estaba derramando sus propias lágrimas. Naruto tenía razón en esa cuenta. Tenía derecho a saber quiénes eran las personas que lo trajeron a este mundo. Más que nadie. Pero como ocaje, su decisión tenía que ser lógica. El sentimiento no se lo podía permitir alguien de su posición. Naruto se había calmado después de unos minutos. Tengo una pregunta, jiji. Y quiero una respuesta honesta. Estaba mirando al ocaje ahora. Hiruzen se secó las lágrimas y respondió. Haré lo mejor que pueda. Naruto estaba mirando sus pies, me amaban. Hiruzen sonrió esta vez, con nostalgia, Naruto, era su mundo incluso antes de que nacieras. Naruto sintió como si le hubieran quitado un peso de encima. Siempre había querido saber si sus padres lo amaban. ¿Qué niño no lo hizo? ¿Me dejaron algo? Esa pregunta tomó a Hiruzen con la guardia baja, sin embargo, pudo recuperarse rápidamente. Sí, lo hicieron, pero no sé dónde. Naruto se reclinó en su asiento, con los ojos en el techo, pensando. Si estuviera en esta oficina, jiji lo sabría, lo que significa que probablemente esté en su casa. Kurama, ¿lo sabrías por casualidad? Decidió preguntarle al zorro. Maldición, esperaba verte correr en busca de respuestas. Siempre es entretenido, se quejó Kurama. Naruto levantó una ceja mentalmente, así que si sabes. Sí, de hecho, es el lugar donde menos sospecharían todos, respondió el demonio. Naruto esperó más pero nunca llegó. Mentalmente resopló. Bien, lo haré yo mismo. Y solo por dejarme en suspensó, cambió su paisaje mental a naranja, otra vez. Los aullidos de Kurama eran de alguna manera más fuertes que antes. En un lugar donde nadie sospecharía. HMMM, ¿dónde podría ser eso? Por lo que está escrito en los libros, papá era un hombre muy humilde, pero el tamaño de la casa implica que le gustaba vivir con comodidad. Como era un maestro de focas, allí también estaría un estudio donde hacía su trabajo. Pero colocaría sellos por todas partes para estar seguro. Todo el mundo esperaría que mantuviera las cosas importantes en su estudio, bajo llave, pensó. Como un rayo, la respuesta le llegó, lo que hizo que sus ojos se abrieran un poco. Los sellos se pueden romper si alguien es lo suficientemente hábil. Pero nadie espera encontrar un tesoro enterrado justo debajo de sus narices. Lo que significa que lo que no está en el estudio, está justo frente a mí. La imagen del retrato de sus padres vino a su mente. Se levantó de la silla con tanta fuerza que la tiró hacia atrás. Yo sé dónde está. Hiruzen saltó ante el grito, con los ojos muy abiertos, ese sabes qué, Naruto-kun. Pero Naruto ya estaba corriendo hacia la ventana. Hiruzen desactivó rápidamente los sellos de privacidad, justo a tiempo. Naruto abrió la ventana y saltó a la pendiente de la torre Okage. Su velocidad lo llevó fácilmente hacia el borde de la pendiente. Ejecutó una voltereta perfecta en el borde, con las manos agarradas y las piernas girando en un arco, hacia la pared. Luego soltó su agarre, cayendo hacia el suelo. Rodó perfectamente para suavizar su aterrizaje y luego corrió a toda velocidad, de regreso a la casa de sus padres. Hiruzen se puso pálido tan pronto como vio a Naruto dando una voltereta sobre el borde y soltándose. Sin embargo, el pánico dio paso al alivio cuando vio que Naruto había aterrizado perfectamente y estaba huyendo. Ese chico me enviará a una tumba temprana, pensó mientras se preparaba para seguirlo. Dio la orden de esperar a su ambu mientras se lanzaba tras Naruto. Tenía que admitir que, para su edad, Naruto era inusualmente rápido. Fácilmente alcanzó a Naruto, quien ignoraba fácilmente las miradas a su alrededor. Hiruzen le preguntó al chico emocionado. Naruto-kun, ¿te importa si nos llevo allí más rápido? Sé a dónde vas. Naruto lo miró y dijo. Entonces recógeme y hazlo. Hiruzen asintió mientras hacía eso y desapareció en un parpadeo corporal. Los aldeanos pensaron que el ocaje estaba persiguiendo al chico demonio para matarlo y cuando lo vieron recogerlo y desaparecer, sonrieron. Todos continuaron con sus asuntos, sin sospechar nada. Los aldeanos de Konoha son idiotas, de todos modos xxxx tanto el ocaje como Naruto se pararon frente al retrato de sus padres. Naruto habló, sin quitar los ojos, olvidé preguntar por la emoción, jiji. ¿Cómo se llamaba mi madre? Aunque solo preguntó eso, Hiruzen pensó que era mejor contarle su historia ahora y no más tarde. Su nombre era Kusina Uzumaki. Era una mujer intrépida, contundente, descarada y una de las personas más increíbles que he conocido. También era una kunoichi mortal. Es su nombre el que llevas, Naruto, su nostalgia. Naruto estaba asombrado de que su madre fuera tan encantadora. Hermoso, así como mortal. Naruto aplaudió mentalmente a su padre por lograr tal atrapada y prometió hacer lo mismo. Ella era de Ufushiorakure, de Land y de Ninu y Rupols. Los Uzumaki eran parientes lejanos del clan Senju, el clan de los Shodaijin y Daimeokage. Eran temidos por sus habilidades de Fuinjutsu. Eran los maestros indiscutibles del arte. Era tu madre que le enseñó a tu padre Fuinjutsu. Tenían reservas de chakra inmensamente densas y grandes, lo que les dio una vida más larga que cualquier otro ninja. Algunos de ellos tenían un chakra especial, que podían manifestar físicamente en forma de cadenas. Tu madre era una de ellos, recordó, con Naruto absorbiendo todo como un niño pequeño escuchando historias de sus padres. Al escuchar cuán poderoso era el clan de su madre y, por extensión, su madre era en Fuinjutsu, su determinación de dominarlo solo se fortaleció. Quería preguntarle por qué ella fue nombrada Hinchuriki de Kurama, pero lo dejó pasar. Siempre podía preguntar otro día. Volvió su atención al retrato. No pudo encontrar ningún sello, pero dadas las habilidades de sus padres en Fuinjutsu, podrían haber hecho un sello que ocultara todos los demás sellos. ¿Cómo vamos con esto Jiji? Hiruzen se pellizcó la barbilla mientras pensaba. Existía una gran posibilidad de que el retrato solo requiriera la sangre de Naruto para abrirse. Después de todo, las cartas de los padres solo debían ser leídas por la familia. Tienes que aplicar un poco de sangre en el retrato, Naruto-kun. Si algo como las cartas de tus padres están ahí, Minato no confiaría en nadie más que en su sangre para leerlas. Sacó un kunai y en silencio le preguntó a Naruto si podía cortarle la mano. Naruto le dio la mano sin protestar. Rápida y eficientemente, Hiruzen cortó el pulgar de Naruto, abriendo un pequeño corte. Naruto, sabiendo que su rápida curación lo sellaría en segundos, instantáneamente se limpió el pulgar en la pintura antes de que se cerrara. Por un segundo, no pasó nada. Naruto e Hiruzen pensaron que podrían haberse equivocado, pero luego todo el marco de la pintura se iluminó, mostrando intrincados sellos que solo un Uzumaki o Minato tendrían la esperanza de comprender. Hubo un pequeño clic, y el retrato salió un poco. Naruto, más ansioso que nunca en su vida, abrió el retrato. Dentro había algo muy inesperado. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.